Buenos días, soy José Antonio Vázquez Acosta, director de ciberseguridad en Microsoft México, y pues platicarles un poco que la propuesta o la oferta de valor de Microsoft en temas de ciberseguridad es proveer una plataforma integrada, inteligente, que permita proteger a nuestras organizaciones de los grandes ataques y de las amenazas que hoy están en día en el mundo. El tema de ciberseguridad es un tema que se tiene que abordar desde un punto de vista agnóstico, en donde la tecnología, los procesos y la gente son fundamentales para tener éxito en proteger a las organizaciones, y los partners deben también de formar parte de esta comunidad, son un pilar fundamental y tienen que prepararse en conocer cómo gestionar los riesgos de nuestros clientes y cómo nuestra tecnología les puede ayudar para proteger correctamente a estas organizaciones. Un saludo desde México, muchas gracias.